¿Cómo se firma el decreto de creación del Centro de Justicia para las Mujeres? ¿Tiene considerado replicarse en Tula, Tulancingo, en el Altiplano, en Huejutla o en Izmiquilpan y que si este ya lo tienen presupuestado? Hasta el momento no tengo conocimiento de que este mismo centro se replique en otro lado, va más por el tema de crear Ciudad Mujer. En cuanto a los fondos, efectivamente el presupuesto del año que entra ya considera los fondos y considera las estructuras que hace mención, por lo que de ser aprobado aquí en el Congreso, ahí van estos temas. ¡Gracias!